Buenos días Puerto Rico Ha llegado la hora De preparar Al directo del cielo El hijo del sol Yo te veo Yo te veo durmiendo Yo te veo durmiendo Yo te veo durmiendo Ya mejor a que me vean a mí I can see clearly now The sun is out Mira a todos estos lambones Roncando guillao Get it time is now Arabe en lo vaciao Epic record me ha filmao Iba a leer Ustedes son todos un chorro de haters Yo empecé en el feira Yo soy originario del flow En español sonando americano Yo soy un monstruo bueno y sano Pero arrebatado Soy un fucking pasado, exagerado Cuando agarro el micrófono, los de cojono Es un quitado Yo soy el mismo de antes El que los manda a cambiarse los pampers El de Kupe y el Shanghai asesino El cambia tu destino Si estás bien guillao de ganter No te tires que yo tiro pa'lante El que ellos no dejan que les tomen sus plantes I can see someone missing I can see someone missing I can see someone missing Y ahora es hora que me vean a mí I can see someone missing I can see someone missing I can see someone missing Y ahora es hora que me vean a mí Yo pido 24 horas al día 7 días a la semana 365 mañana Y noche paseo en coche 3 mujeres compitiendo por bajarme el proche Mi DJ es mandinga El tabaco es marimba Y el trinco del case A la casa de la gringa Si me tienen envidia Me chupan la pinga Yo no paro por nadie Conmigo se singan Soy el diablo en esto Pero santo por dentro Kupe y represento Borico en mi acento Mi vida te cuento Real 100% En la calle donde nace Sé que paro en los muertos Y ya tú sabes que es la que Cuidao no vayas a tener un par de shot en tu claque Tráganlo puerco y te pongan en jaque O bañen tu cuerpo en salsa de tomate Y ahora es hora que me vean a mí Y ahora es hora que me vean a mí Ronca, ronca y sigue roncando Tú lo que estás es soñando Yo estoy trabajando Caminando como Gilbertito Un caballero verde chamaquito Así fue que me enseñó mi viejito Siempre humilde, nunca guilladito Yo lo aprecio todo ahora que tengo chavito Porque antes estaba peladito Y lo que tengo me lo he sudado Y el éxito en la calle es del arriesgado Aquí el que se duerme lo dejan pegado Que rompen el tembe a fuego en Belcidao Que el yeyo está suelto Viajando por la vida contento Llevando por dentro a mis buster que han muerto Ya nos vemos en un tiempo